A ver, Lin, tú sabes que me queda a mí mejor la máscara esta de ti, ¿verdad? Además, ¿dónde vas con el escudo ese tan picacota? Mira yo, mira yo con lo que voy, con la brújula de la linca, y tú no tienes, tú no tienes, guajajajaja... ¿Qué haces, bicho, qué haces? Nada, hablando conmigo, oye, ¿qué hace que no viene a abrir esto antes? Yo aquí ya, pues, de chachara, porque se está aburriendo mi amigo, Lin. ¿Se puede saber qué haces tú con dos? Pues la verdad que los dos de Uber, a mí me han venido en la caja, por los, por los de dos de dos. Será un regalo de a mí, a mí, entonces. Pues será, pero solo dos para mí, no me quiten ninguna, ¿eh, Uber? ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos? ¡Por fin, por fin, por fin! Bueno, esta fila la anunciaron en el Wonder Festival de Japón, no me acuerdo si era el de verano o el de invierno, hace como 40 siglos. ¡Uno! Uno de ellos, y tenía que haber salido en enero, pero se retrasó y se ha retrasado, pues, hasta ahora. Novedad, que se retrase. Oye, no, que la de marzo no se retrasó, esa viene cuando viene. ¿Qué tenemos, obviamente? Este es un Nendoroid, esto no es Chinorri, esto viene de Gutesmile. No compréis en Gutesmile, ¿vale? No. No compréis. No. Nosotros lo hemos comprado en Miami, lo podéis comprar en otras tiendas que hay... ¡Levanta la caja! ...play asia o lo que sea. ¿Vale? Ahí tenéis. ¡Uuuh, qué bonito! Podéis comprar, pues, la que queráis. En Gutesmile no. ¿Por qué? Porque en Gutesmile te lo envían, creo que por MS, y eso te lo pilla a aduanas, y aduanas te hace... ¿Cómo te hace? ¡Far, ser, ser! ¡Coñoncito furioso! Furioso te pones cuando te vienen ahí... ¡La factura! Una factura de 30 euros más. ¡Ostras, yo voy a sentar un video que también tenía que coger el cuchillo para eso! Igual, como son tuyas, pues si las rompo no pasa nada. Vale. ¡No, me empieza a pagar cosas ya! A ver. ¿Cuánto nos ha costado? Bueno, yo... Yo no me he pagado. Os lo digo ya en euretes, ¿vale? Con gastos de envío, cada una, 32 euros, ¿vale? ¡Wow! En Gutes, una encuesta más cara, en la mía, por ejemplo, siempre está mejor el precio. Aquí tenéis todas las instruz, porque tiene un montón de partes, ¿vale? Esto. Mira, todas las instruz. A ver. Instruz. Ostras, tienes que arrancarle la cara, tío. ¡Ostras, es como los míos! ¡Ya, pobre pico! Vale, ya, fuera. Vale. A ver la cara que traes. ¿A abrirla o qué? Tío, yo. ¡Ah! ¿Qué me das? ¡Ostras, helada! ¡Ay, cómo le llamo helada! ¡Tella, tuya! ¡Para mí! ¡Talla! ¡Ay, qué pequeñita es! ¡Me va a caer o verde los muñecitos! A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Aquí tenemos al señor Link. ¡Uy! Esto es plástico, ¿eh? Como siempre, las figuras de Gutesmael vienen súper protegidas. ¡Pues bien! ¿Vale? Con un montón de plasticotes por todos los lados. ¡Ay, por esta cara! ¿Te quieres esperar? ¡No! Mirad, aquí también viene plasticote. ¿Vale? Viene plasticote simple, simple, simple. Sí, no, no he podido evitarlo. ¿Qué? ¿Estás buscándole los huevillos? ¡Que no, que viene un plástico! ¡Huevillo! ¡Ya, claro! ¡Que viene un plástico! ¡Está buscándole un huevillo! ¡No sabía que tenía bajo la falda! ¡Ya, claro! ¡Un pantalón! ¡Oh, un pantalón! ¡Qué desilusión! ¡No ven bolingas! ¡No ven bolingas! Yo pensaba que iba en bolingas. Por eso iba con la cara de feliz. A ver, ¿qué le vamos a poner? ¿Esta cara? ¡Sí! A ver. ¿Lo sabré poner bien? No. Pues, seguramente no. No padre. Sí, mira. Mira la peluca. ¡Toma! ¡Ya! ¡Toma! ¡Toma! Vale, más cosas. ¡Fua madre mía! ¿Le pesa? Mira. Esto se puede poner así. ¡Ya! Al rollo que va a atacar, ¿no? Y está de lado. ¡Fua! ¡Fua! Ya, voy a ver, deja la droga, va. ¡Joder! No me deja enseñar las cosas bien, ¿eh? ¡Ponle la máscara, ponle la máscara, por favor, por favor, por favor! ¿Cómo se abre? ¡Ah, tiene celos! ¡Tiene celos! ¿Y ha visto las mini mascaritas? ¡Oh, moran! No haría más si no fueran minis. ¡Bee! ¡Hala! Ya lo he tirado todo. ¿Todo no? Mira. ¿Qué? Han quedado cosas ahí. ¡Oh! ¿Cómo se hizo? Espérate, que ya lo he tirado todo. ¡Hala, a ver! ¡Ja, ja! Se ha roto todo. Vale, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos cosas chachis. ¡Chachis! Ponle gorro ese. A ver, gorra de conejico. ¿Dónde se pone gorro de conejico? Ahí delante. ¡Halo! ¡Eso es! ¡Ay, mira qué mona! ¡Hola! Ahora se te va a borrachate. Voy a ver. Esto se lo puede poner a mí. O a Mario. ¡Oh, a Mario! Mario le pega, Mario le pega. Vale, aquí te tengo la máscara. ¡Cuma mía! ¡Guau! ¡Huala! Claro. ¡Quítale el pelo! A ver. El gorro de conejico, ober. ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios es! ¿Por qué si antes ha salido tan fácil, ahora no? Digo yo. Para que el vídeo ya me ha divertido, ober. Sí, pues yo aquí veo un problema, eh. Aquí veo un problema. ¡Oquítale la cara! A ver. Es que si hay un instruz, no me entero. Pobre ober, necesito las instruz. Claro. A ver, no lo que hay en la instruz. ¡Ve enseñando cosas! ¿Qué enseño? ¡No puedo! ¡Qué niño más tonto! ¡Fuera! ¡Fuera! A ver el escudo. ¡Uuah! A ver si puedo coger. Pues vale, es que no. No pasa tampoco. ¡Ober, que necesito ayuda, por favor! ¡Ober! ¿Qué? Que deje de concentrarte. A ver el escudo. ¡Que me va a caer! ¡Que me va a caer! ¡La estoy liando! ¡Me lo voy a tragar! ¡Allá! ¡No me deje de hacer nada con mi vida, ober! Aquí me faltan cosas. ¡Ja, ja, ja! ¡Que me lo poné! ¡Que me faltan cosas! Pero yo no lo queremos para ponerle la máscara. ¡Pero mira! ¡Que me hace falta un chiringbolo! ¡Guay! Aquí nos pone tal... Esto, que no sé lo que es, que no lo veo. Y mira. ¡Me lo he perdido! Parece un unicornio. ¡Fuah! ¡El cuerno! ¿Dónde está? La culpa es de Zelda, que salía con Linka. A ver. ¡Ober! ¡Que hemos perdido un pincel seguro! ¡Claro, cuando lo has tirado todo! ¡Sí, claro! Lo ocupas de premio, no te jodas. ¡Hombre, no! ¡No, a ver si está por ahí! Pues a mí me queda mejor no llevo el chiringbolo. ¡Anda, corta! ¡Vamos a buscar las cosas! ¡Oh, sí! ¡Que sepáis que es una orden, eh! ¡Ah, mira, mira! ¡Que ya he encontrado! Es que es... Si, lo tiras todo, ober. Es esto. A ver. Esto de aquí. ¿Concentración, concentración? ¿Se pone esto aquí? Si puedo. O si se deja. ¿Y luego qué? Y luego le rezas a los dioses para que vaya. ¡Hostia, hostia! ¿Y por qué este no encaja? Esto no es para niños, eh. Que sí, pero para mí no. Menos para ober. Tío, es que no consigo que encaje aquí. A ver. ¿Metemos primero este? ¡Oh, ober! ¡Oh, ober! No encaja. ¡Voy a cortar! ¡Voy a cortar! ¡Que podemos estar aquí tres años! Espera, ya. ¿Ya? Ahora que iba a cortar. Antes habla. A ver. Es un rico, ober. ¡Ober! 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 ¿Qué te ha pasado? Vale. Y aquí, como tiene esto... Pues ya está. ¡Chachacham! Pues ya tengo a la colega... ¡La ober! ¡Que la ha mutilado brazo! Vamos a ponerle. ¡Qué cruel! ¿Qué le ponemos? ¡Qué cruel! A ver, está. A ver. Vale, aquí le podríamos poner la pocioncilla. Pero es que entre máscara y poción, como que no... No encaja, ¿vale? O sea, no hay espacio suficiente en la vida, yo creo. Pesa mogollón, ¿eh? El cabezón... ¡Miren! La que te quiere matar es ober, ¿eh? El cabezón le pesa... Mogollón, mogollón, mogollón. ¡Ontri! ¡Ober, yo creo que de verdad que sí que deberíamos cortar! ¡Que no! ¡Ya está, mira! ¡Ya está! ¿Vale? No cabe. Para tenerlo así, tendréis que quitarte la máscara. ¡Ay! ¡Pincha la máscara! ¡Su madre! ¡Eso defensa contra ti, ober! ¿Vale? Tienen por aquí... ¿Veis esto que tiene el agujerico? Pues esto es para que lo metáis hasta el fondo. ¿Vale? Y puede decirme, voy a poner la máscara de Zora. Bueno, ahora está sin un brazo, da un poco de pena. Mucha pena, ober. ¿Y vosotros lo vamos a poner? Pues no lo sé, ahora sí que vamos a cortar y elegimos la postura y lo ponemos todo bien. Pues ala, y ya no lo digo. Ya es el unicornio, tío. Pobrecito. La han hecho hasta la cabeza. A mí esa cosa no me la haga, ober. Dos años y tres días después... ¡Tan! ¿Qué viene? Estaba esperando que dijera algo. ¡Pues ya está los dos! Bueno, hemos montado dos en dos versiones diferentes. Una con la máscara, la verdad. Hay un brazo diferente con la bebida. Estaba este. Y este que lleva aquí ahora. Entonces con este, que es más extendido, sí que se puede poner la máscara. ¿Vale? Se podría poner la máscara. Es que uno debe ver, los otros son de sujetar la máscara, ober. Sí. Vale. Y luego entonces están las mascaritas. Tenéis otra cara extra, varias manos. Esta además, para que veáis, no lleva la espada, pero la lleva aquí en la espalda. A ver. Vale. Vale. Vale, entonces la lleva en la funda. Porque se puede quitar lo que es todo. La empuñadura. Sí. Pues se le quita y ya está. El gorro, que ya habéis visto que es muy fácil. El heladita. Y aquí, pues mira, le hemos puesto el escudo. Y la pata de que corre. La pata de que corre, para que veáis que puede correr. Esto es lo gracioso si lo ponéis con el conejo. Aquí la espada en su forma normal. Y la funda vacía. Vale. Y la funda está vacía, que no tiene la espadita. Y bueno, le hemos girado un poquito el gorro para que veáis que también se puede hacer. Entonces, pues bueno, está guay. Está guay. No sé, no sé cómo la pondremos. No lo sé. Yo así, de borracho. Lo... Claro. Espera, voy a compararle con el otro. Ah, voy a compararlo. Porque hace tiempo llegó la de Wind Waker. Vale. Aquí tenemos... Aquí tenemos el Nendo, ¿vale? De Wind Waker. La verdad es que son muy, muy distintas entre ellas. ¿Vale? Fijaos la ropa. Ya no solo la ropa, que es muy diferente. La cara. La cara es totalmente diferente. El pelo, todo, 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 todo. ¿Vale? Así que está guay. Si ya tenéis la de Wind Waker, la verdad que la de Mayoras, también van a tenerla en la colección. Y han salido la de Zelda. La de Zelda, Wind Waker. Se puede reservar. Vale. Y aquí, hasta aquí. Mi selfie, por favor. Cuánto viene, amigo. Quita. La, la, la. Que bien me queda. A mí me queda mejor, ¿eh? No sé. No sé qué decir de esta. No sé, no sé. Y ya está. Pues muy graciosita. Y ahora esperad que se hagan la de Lincoln algún día. Sí. El mes que viene, si todo va bien, tendremos la de Nendo de Marf. De Fallon. ¿A qué le importa eso? Solo a los que le gusta Pokémon. Vale. Sí, sí, sí. Pues nada. Ya está. Bye, bye. Pues adiós. Bye, bye. Cuida con la luna, por la noche. Oh, oh, oh.